Música Me preparo para caminar Una llena y un sonrisa por encontrar Que es tan raro mismo para morir y no estar Esta noche se pone mal Yo no renuncio nunca Pero no vas a venir Hoy mis besos se van a extrañar porque el amor es así Maldita noche, tu será unidad Maldita noche, ¿dónde estarás? Maldita noche, tu quiero esperar Quizás apenas saque su vida